¿Cómo hacer una trampa de embudo para insectos voladores y polinizadores? Necesita materiales muy básicos y sencillos. Botellas de PVC de 300 mililitros. Es de Coca-Cola de preferencia o pueden usar otros también. Pero tamaño de 600 han salido mejor para la captura de los bichos. Un cuchillo pequeño. Puede ser navaja suiza o más grande, pero hay que tener cuidado, obviamente. Tijeras. Alambre galvanizado o hilo de nylon. Pintura. Eresol de amarillo. Aunque pueden usar otros colores también. Pero amarillos son más eficientes para la mayoría de los bichos. Una engrapadora. Entonces van a ser tres cortes en la botella. Uno cerca de la tapa. Otro arriba donde está más ancha. Y otro también en el mismo de ancha, pero más abajo para hacer el contenedor. Entonces hagas un hoyo. El plástico cerca de la tapa está más grueso. Por eso necesita tener cuidado y hacer un hoyo con el punto del cuchillo o con un barranador. Y entonces cortan allá lo más abajo que pueden. Hasta quitar la tapa. Y ya está. Y falta otro corte para hacer el embudo. Entonces el punto al embudo. Hacer un hoyo en medio de la línea dos y meter las tijeras de nuevo. Y eso es más fácil. Cortar y sale el embudo. Ahora hay que cortar la línea tres para hacer el contenedor. Quitar la parte de en medio. Se puede tirar. Ya se ubica el embudo en el parte de abajo y ya tiene la trampa básica. Solo falta pintarlo y poner el hilo o el alambre. Entonces hay que pintarlo con aerosol amarillo por adentro. Déjelo secar. Ya tiene su base de la trampa. Y ahora lo que hemos hecho es engrapar el embudo. Cuando está fijo el embudo en el campo, cuando se cuelga. Y de ahí, en el método usar con alambre, se hacen dos hoyos. Abajo el engrapador. Y voy a enseñar por qué. El engrape, ¿no? Entonces hay que poner el alambre en el hoyo bajo el engrapador. Para también evitar que rompe. Entonces ya está hecho el embudo. Y la razón para poner el alambre en esta ubicación es que pueden doblar el embudo cuando quieren vaciar el contenido de todos los bichos entrapados que están en anticongelante. Entonces, para ir al campo. Arnicio solo necesita con anticongelante llevar la trampa. El anticongelante es un preservador. Hay que tener cuidado porque es algo venenoso. Y la ventaja de anticongelante en lugar de alcohol es que no evapora. Entonces pueden dejar hasta dos semanas y generalmente hay suficiente para mantener activo la trampa. Entonces, el mejor es el concentrado o pueden usar el no concentrado. Y cuando ya van a recoger los bichos, después de dejar un tiempo en el campo, se usa la coladora y pueden reciclar el anticongelante. Entonces, ya llevando al campo, pueden, por ejemplo, el ventaja, ya hemos hecho un estudio con garambullos. Ponerlos en garambullos para ver los polinizadores de esta cactácea. Entonces pueden colgar, aunque tiene muchas espinas, cuando es el alambre. Hemos hecho bien con el hilo, pero es un poquito más complicado. Entonces, en este caso es un embudo pintado blanco que también es, funciona muy bien como en el garambullo, porque las flores son blancas y pueden meter arriba colgado, como se ve aquí, ¿no? Entonces, esos atrás de las espinas, entonces no se caen y aguantan un buen tiempo. Y está marcado, ese es el trampa número uno, por supuesto. Entonces, pueden tomar datos por individuo de trampa y comparar colores, comparar ubicación, etcétera, etcétera, tipo de hospedera, si toma la muestra por cada trampa. Luego hay que bajarlo. Ya aquí se ve arriba uno de trampa de rojo, que estamos comparando colores, blanco y amarillo rojo. Ya está bajando para checar. Se ve aquí abajo que está todo con muchos bichos en el anticongelante. Es otra foto con un, eso es con el hilo, que también es muy, funciona muy bien. Solamente es a veces más, un poco más difícil quitar de las cactáceas porque enreda el mismo hilo en las espinas. y otro. Entonces, aquí se ve cómo se está vaciando en el, recolectando en el vaso abajo y los bichos están en la coladera. En este caso es un red de acuario, pero puede ser de lo que había enseñado también.